La vida cambia porque cuando se dice que se respeta la libertad sólo en los discursos, pero no en las oficinas privadas, hay un choque muy profundo. Porque finalmente quien sufre es la libertad, la cual incomoda y molesta. Posiblemente el hecho de que nuestro logotipo diga Grupo Monitor comprometido con la verdad, a lo mejor es un error gravísimo. Alguien me decía el otro día, oiga, ¿y por qué no le puso comprometido con la mentira? A lo mejor no tendría usted complicaciones. No, pues sí, a lo mejor no, pero pues no, no lo iba a hacer. Entonces, de ese lado, pues es un descubrimiento muy triste que en los tiempos de la renovación, comillas, de México, haya pasado esto. Segundo, pertenecemos a una industria, la cual se los he dicho a ellos, pero por supuesto no han estado interesados en lo que he dicho. Es una industria desunida, o sea, es una industria donde pueden ver que le están haciendo algo a uno de sus afiliados y toman parte con el delincuente. O sea, se van del lado del delincuente. Interesante, ¿no? Monitor es multimedia.